Desde Argentina, energía de la nueva conciencia. Mantra. Mantra, vibrando junto a ti. Ella me deja una corte cristal, que es un círculo de seres cristal, que cuando ella viene dice A, esos seres cristales que me patrocinan traducen la A de la madre en mi pequeña humanidad. Y me explican cómo humanamente llevar a cabo lo que la Virgen Santísima me pide. Desde mi coherencia humana, porque lo que la Virgen me decreta es la coherencia. Claro. Patricia, y digamos, esta experiencia, vos hablás de sanación, digamos, te otorgó a vos, vos recibís los mensajes, entendí que lo ves y que estás escuchando, las dos cosas te pasan, ¿no? Los visualizás y los escuchás. Pero, ¿te otorga a vos dones especiales, digamos, dones de la sanación? Digamos, ¿qué metamorfosis, si se puede llamar así, empezaste a experimentar vos a partir de todos estos contactos? Sí, en la bendita escuela, que fue el hospital de niños, porque realmente ella ama a los niños y ama a todas las almas. Pero en esa frescura angelical que tienen los niños, la madre venía casi en todos. Así que la experiencia fue muy fuerte, de verla ella casi constantemente durante todo mi servicio en el hospital. Porque las almas que dan en cuerpos más grandes son más duras, entonces a veces no siempre viene la Virgen. En los niños era instantánea la presencia angelical o de la madre. En esa bendita escuela donde yo hago mi conversión y veo el sufrimiento, ella me administra su don de sanidad. Cuando la Virgen me saca del hospital, porque ahí la iglesia siento que me empieza a perseguir, porque como que no les agradaba la imposición de manos, nunca se me acercó a la iglesia. Yo tuve que ir a presentarme, porque la Virgen me lo pide y lo hice. Empecé atendiendo almas, donde desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche atendía uno por uno con el don de sanidad. Después la Virgen me lleva a una frecuencia más alta, que ella me dice que me regalaba un éxtasis. Cuando termina de dictarme los dos años de mensajes, se me aparece en mi habitación con el rostro de Reina de la Paz, me dice que ella habló y que no va a hablar más. Jamás me dictó otro mensaje. No sé cuántos años van, pero no me dictó más, desde 2008 hasta hoy. Y que me regalaba un éxtasis para la conversión de las almas, que es el éxtasis de la cruz y el éxtasis blanco, donde por la purgación y el vaciamiento, la evacuación que recibo de la Virgen y de Jesús, que me viene como Cristo Rey, tengo una transustanciación de la Madre, donde ella me entra, no la veo hacia afuera de mí, ella se me adviene dentro de mí y me regala sus ojos. Entonces me dice que el signo que ella da es que en vez de las almas tocar una estatua de yeso, las almas me iban a tocar a mí y iban a sentir en un instante que ella estaba presente, que ella tocaba a nuestra pequeña humanidad, que por esta cosa que soy yo, ella iba a tocar nuestra tierra un instante, para la bendición y para llamar a los corazones. Patricia, hay que tener fe para que esta sanación se dé a través tuyo, hay que creer en la Virgen, hay que creer en vos, porque en este momento hay muchas personas que están escuchando, muchas otras que te están viendo, y todos automáticamente seguramente estamos pensando en esas personas que queremos que no están bien, personas que, bueno, dicho sea de paso acá también, un oyente nos acercó el nombre de un niño que no está bien, entonces yo pregunto, ¿hay que creer en qué hay que creer para que este, podríamos decir milagro, esta bendición llegue a nosotros? El creer es una puerta que abrimos, cuando no creemos la cerramos, Cristo está en, cuando Él asciende, dejó un portal abierto que es su luz dorada, Él siempre está en la puerta, cuando no tenemos fe la cerramos, y nos olvidamos de que el cielo nos ama en un tiempo perpetuo, el cielo nos contempla desde lo alto, y desde el cielo mismo día y noche, nosotros nos olvidamos de ellos, ellos nunca se olvidan de nosotros, eso fue lo que aprendí, la infinita misericordia que el cielo nos tiene, entonces el creer abre la puerta a que esa luz entre en la vida de uno, que esa luz entre en la familia, en la casa, lo que la Virgen viene a sanar es la familia, la Virgen viene a sanar y a levantar el matrimonio que está caído en este tiempo, porque un matrimonio sano trae hijos sanos, trae almas celestes, entonces lo que la Madre viene a salvar son los jóvenes para que se formen hermosos matrimonios, bueno ese es el carisma que la Virgen me da, y la familia, y las almas que pasan solamente frente a mí cuando estoy en ella y ella está en mí, después por las cartas que escriben me cuentan que ellos mismos hacen sus cambios, que esa luz les entró, que modifica su conducta, que se reconcilian, que ya no se enojan tanto, como que la alma hace una conversión, porque conversión es cambiar, tenemos que cambiar, en sí somos celestes, tenemos que recordar lo que somos, pero tenemos que volver a elevar la mirada a esa herencia que somos nosotros mismos, y que no somos un pedazo de carne con necesidades, por eso la Virgen viene y hace un gesto que levanta el mentón, eleven mis niños, los ojos al cielo donde yo estoy, y contemplándola a ella, ella nos da la gracia para elevar nuestra vida, desde nuestra cotidianeidad, no nos pide nada extraordinario, sino que seamos buenos en nuestra vida cotidiana, con nuestros niños, con nuestros quehaceres, en nuestros trabajos, santificarnos, santificarse es integrarnos. Patricia, discúlpame, hay muchísimos oyentes acá que están pidiendo, por todas las vías que tenemos aquí en Mantra FM, la posibilidad de saber cómo acercarse a vos, de qué manera pueden recibir sanación, incluso yo no sé si esto está abierto a gente que está fuera de territorio, de la República Argentina, porque el lugar donde en este momento incluso estás hablando es desde Córdoba, hagamos un pequeño corte y quiero que nos digas de qué manera podemos recibir esta bendición, esta energía, ya sea acercándonos directamente a Córdoba o a la distancia, ¿te parece? Vamos a una pequeña pausa y ya volvemos. ¡Gracias! 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 Bueno, seguimos aquí en el aire desde Mantra FM 91.9 con la servidora Patricia, quien recibe mensajes de la Virgen María desde ya el 2006, estábamos escuchando su historia, y yo quiero acercarle a Patricia una emoción muy particular que se está dando en nuestros oyentes, que están aquí escuchándote con atención, que están recibiendo, y yo en lo personal también quiero agregar y quiero acoplarme a todo esto que está pasando, hay como una amorosidad muy particular, y la verdad que esto se percibe y creo que tiene que ver con la sensibilidad de quienes te estamos escuchando también, el abrirnos a esta posibilidad, y bueno, contarte que esto también está pasando a lo largo de este rato que venimos charlando y conociendo un poco tu historia y todo eso, y hay oyentes acá que están también comentando acerca de qué manera, era la pregunta que te había dejado antes de ir al tema musical, ¿qué pasaba con la posibilidad de recibir esta bendición, esta energía, esta sanación? No sé bien qué nombre a lo mejor le pones vos a todo esto. Sí, cuando la Virgen me deja su corte cristal, las fechas, cuando se están acabando, mis compañeras me dicen, ¿y te di a la madre la fecha? Porque todo es acto de fe, porque yo vivo el instante con ella, y no pienso ni programo nada, entonces me dicen, prepárate, o me despiertan las 3 de la mañana, y me ha pasado de no tener en mi casa un calendario, y me hacen un escenario para que me dé cuenta que no tengo el calendario, entonces lo consigo, y me editan las fechas, me dicen, miro el calendario, me muestran las fechas, y no lo vuelvo a ver nunca más, y se lo doy a mis compañeras. Yo sé que la fecha que ellos me dictan, me visto de blanco, porque en sí yo no hago nada, y ella viene. La Virgen se adviene, cuando empiezo a rezar a Rosario, todos mis compañeros se preparan, para nosotros es una fiesta, es un día de fiesta, la Virgen es nada más exquisito que la madre, y la beatitud, la paz que desciende en ese momento donde viene, es como que esa bendición toca a la tierra. Cuando ella elige la casita, acá en Capilla del Monte, que está pasando Capilla del Monte, en Charbonnier, ella me muestra la casita, en La Plata, ella me venía pidiendo, y buscamos por toda la ciudad, y sentíamos que no era, y cuando viajo acá, y vuelvo a La Plata, se me aparece en la cocina, como Virgen de Lourdes, me dice, yo quiero esa casa. Y con mis compañeros, y con ofrendas, y préstamos, se compró, después la Virgen me traía acá, medio a los sopetón, porque fue muy pronto, humanamente, después tuve que digerir, y procesar todo este cambio humano, y quedé acá, en el mío del monte, bendita, que es Capilla del Monte, y bueno, ella dicta las fechas, y la gente que viene, cuando yo rezo Rosario, nunca llego a la decena, ella ya me dice, levantate, Gabriel, que es mi compañero, me levanta, y con mis compañeros, que en sí el servicio se hace, gracias a mis compañeros, misionales, porque como estoy en esta, sí, yo no me puedo a veces ni caminar, la gente pasa, el servicio se llama de aparición, porque al principio me muevo, pero después entro, me pongo dura, y no puedo ni hablar, y la gente pasa, la gente pasa frente a mí, dos segundos, porque si se queda más tiempo, ya entran en descanso del alma, y el problema que tengo, es que como no camino, entra una persona, descanso del alma, y si entran otra, cae una arriba de otra, entonces se frena, la jerarquía angélica, frena esa frecuencia, y la gente, sí, pasa con esa, no sé, dos segundos que pasa frente a mí, salen llorando, tienen conversiones espontáneas, se van inmensamente felices y agradecidos, después por las cartas, me entero los milagros que la madre le concede, si no, ni siquiera yo me entero lo que ocurre. Patricia, y decime una cosa, me están preguntando acá, si la gente puede ir con personas enfermas, y yo voy a agregar a esta pregunta, si una persona está muy enferma, y no se puede acercar, te pueden llevar la foto, te la pueden mandar por mail, digamos, pensemos en la gente que está fuera, de su capacidad, si llegar hasta donde estás vos, si ahora la madre me pidió un quincho, que bueno, con donaciones se construyó, hace dos apariciones, que tenemos mucho frío, y el problema es que viene gente con sillas de ruedas, viene gente enferma de cáncer, y todavía no pude hacer las aberturas del quincho, entonces hace al aire libre, y como, bueno, más techo precioso que el cielo, imposible, pero a veces el tiempo no es benigno para los enfermitos, y la gente viene con fotos, y también con Gabriel, hacemos el servicio de los mail, donde él responde, y cuando hay pedidos de sanación, los leo, y bajan las cruces, que sí depende de la fe del alma, por supuesto. Bien.